Hoy termina todo y empieza de nuevo Solo espero que esta vez dure un poco más Solo espero que Solo espero que Ahí al red de Tortendo Vesta, yo no nací en Monterrey Mi padre me dejó a los tres, mi madre dijo vámonos pa' U.S.A. Cruzamos el río grande, fui tejano desde entonces Ahora vivo en temper como un coronel, en el último me la paso muy bien Si me prende un wax, le doy un calor Y como un chuey chuchu, suelto el humor Big Jack me naló, no posqué mal humor La noche dura más y sabe mejor si solo mueves ese cuerpo Aguila me dice que me he vuelto un loco Todos dicen lo mismo mientras a mí me quieta pensar que no va a durar lo que quiero Con todo esto del tiempo, para mí no existe el tiempo Yo soy libre, como un abejo, siempre me encuentras volando Va a ir por rumbos del norte, su mi nombre está sonando Solo espero que, solo espero que, solo espero que Goody Records, mi familia, esta es la única Solo espero que esta vez si me vaya a durar Voy de lugar en lugar, con chocos para mi cabezal Yo sabe que me vuelvo un loco si no fumo esa mierda Símbolos por aquí y allá, los borré de mi mente y ya no tengo ningún problema Soy libre de este sistema, libre de religión, hasta Dios algún día lo olvidará Yo busco más, quien quiere más, tengo el control y no le cambio al canal Dicen que este es mi juego, pero yo voy a ganar No llamarás, nunca he visto una imagen tan genial La fiesta se acaba, pues vuélvela a empezar Puedo que te molen, ¿para qué sobrevivas? Todo en mis sueños, no hay gran suerte si así me conocieron Que si fuera de otra forma, no quiero verlos Me liberé de símbolos que atraen el miedo Pero la vida no es un misterio ¡Gracias! ¡Gracias!